¿Cómo se encuentran amigos de la nominación? Bienvenidos a otro video en su canal de Sensei Yakutsu Nobidor. Y este video de día jueves relaxes, voy a dejar una consulta, ocupar este video para dejar una inquietud aquí entre nuestra comunidad y poder dejar, bueno, que la gente opine, etc. Es sobre la situación de Artemisa y Alon, ya que Artemisa se viene su RC, no fue Alon, así que lo más seguro es que tengamos que esperar hasta febrero para ver a Alon de Next Dimension, el rubio, el de los campas ni siquiera sale, con una RC, porque si vemos nuestro calendario de unidades, esto no es algo que Tencent haya dicho de forma oficial, esto así va a suceder, pero el hecho que todos los años ocurra ya nos hace pensar que es la norma, ya lo podemos dar por sentado. Siempre en el tema de nuevas unidades SSS hay tres instancias donde salen esas nuevas unidades, primero en el año nuevo chino, segundo en mayo o junio, y luego en el aniversario de agosto. Y dentro de esas instancias, para las RC, la gran mayoría de las veces, si no me equivoco siempre, para el año nuevo lunar y para el aniversario sale una renacida de una unidad SSOX, ya para este aniversario va a ser Artemisa, entonces no me queda dudas en creer que la próxima RC para el año nuevo lunar, que va a ser en febrero del 2024, sería Alon de Next Dimension. Bueno, Artemisa va a recibir su RC, y tal vez se pueda volver a ser ocupada masivamente, etc. Alon, bueno, tiene un poquito más de problemas. Pero ¿cuál es la situación de ambas unidades? Nosotros lo vamos a hablar desde la perspectiva donde nosotros estamos en Duolo Galáctico ahora, y los servidores, y los oponentes, y la dificultad que enfrentamos. Pero eso no significa, muchachos, que en tu servidor, y en tu realidad, sea igual. Puede ser que Artemisa se ocupe mucho, se ocupe poco, no se ocupe para nada, Alon lo mismo. Por eso eso de si Artemisa y Alon siguen siendo meta, es un poquito dependiendo de la realidad de cada uno, para que luego nadie escriba ahí en los comentarios, no, Vidor, estás mintiendo, porque Artemisa sí se ocupa aquí donde estoy. Y por eso lo digo subjetivamente, y por eso me gustaría saber tu opinión, cuál es la realidad de tu servidor, de tu rango de Galáctico, para así tener una visión más amplia de la situación del juego, en lo que PvP respecta, y no solamente tener la visión de la realidad donde estamos nosotros, que es el servidor A1, el vecindario A1 hasta la 12, y el legendario en el ranking de PvP. Pero bueno, le pregunté a Vela su opinión sobre esto, Vela es un piloto profesional de Saint Seiya Kotz, obtuvo su licencia de piloto en la Escuela Bautista del Séptimo Día de Pilotos de Saint Seiya Kotz, y se graduó con honores. Le pregunté, bueno, ¿me puedes ayudar con algo, bro? ¿Por qué Artemisa y Alon ya no son meta? ¿Y qué debería tener una potencial RC para hacerlo? Esto se lo pregunté antes que fuera anunciada la RC de Artemisa, ¿Y qué me respondió el buen Vela? Bueno, primero, respecto a Artemisa, el brillo sigue rindiendo, pero realmente para cuentas con perforaciones muy altas, ya que lo que saca al brillo del meta son los personajes con altas resistencias y vida, y la RC de Thanatos, el solito, escondido, te puede matar al equipo brillo, porque no suelen ser personajes de tanto aguante, los que forman el equipo de brillo, como por ejemplo, Shijima, Suikyo, Shura, Shura DC, Canon de Géminis por ahí se ocupa, pero sin Canon de Géminis lo ocupan para los básicos, y sin contadores de determinación, Canon es bien, bien blandito. Ahí, su otro plus es solo revertir en cacería, pero ahora con la salida de Partita en combos, y hay menos probabilidad de revertir a Hashun o a Camus DC, porque Partita tiene un 50% de probabilidad de redirigir, receder el tiempo de Artemisa para desconvertir a Camus, quitarle la curación a Hashun, entonces, esto se vuelve más inestable, el equipo Artemisa-Brillo que hacería como team, y como te dije, rinde a cuentas muy top, o jugar team brillo más defensivos, como con Toro, Camus, etc. Para regresar al brillo del meta, sería tal vez que aparte de curar, de un poco de resistencias adicionales, y a lo mejor un poco más de daño en su asistencia, y que emitiera debuff tipo elfo sangriento, para que los básicos sean más fuertes. Eso es lo que Vela esperaba que fuera el equipo brillo antes de salir su reta sida, y en ciertas formas le acertó, ¿no? Ahora, preguntando respecto a la situación de Alon. Respecto a Alon, necesita personajes específicos, con doble turno, que hoy en día la mayoría no son meta, ni el dragón, ni Hypnos, y eso es muy cierto, porque la gracia de un equipo con Alon era tener a Hypnos, a Shiryu, junto con Athena, para los dobles turnos, y así tener garantizado que Alon despertara el primer turno. Ahora, sin esos personajes dentro del meta, se podría decir, o por lo menos el meta donde estamos nosotros, Alon pierde mucho, porque no tiene como convear esa transformación inmediatamente, y tienes que esperar hasta el turno 2 para que Alon se convierta y empiece a pegar. Incluso Athena, la misma Athena es usada en team de consumo alto, pero ya la gente se está yendo por un team más de aguante y de generador de energía, entre comillas. Por ejemplo, Ophiuko, renacido, con Rook, por lo que su debilidad son necesitar de esos dobles turnos mínimos, dos personajes que lo hagan para que despierte en el turno 1, lo que estábamos comentando recién. Dos de daño que es muy bueno, pero es single target, y es absorbido en su mayoría por Artemisas, toros, y fucsia, diente, y el daño ya no llega para matar siempre a un enemigo. Es cierto, si está Persephone, es un enemigo terrible para Alon, porque la gracia despertaba y con eso tiraba un espadazo y poder asesinar a una unidad inmediatamente o dejarla muy crítica, y ahora con tanta reducción de daño, tanta defensa, el daño de Alon se va quedando más y más cortito con el tiempo. Además, su otra debilidad es que ya hay muchos equipos que meten sangrados a arder que están en el meta, como Albáfica, Lune, el mismo Afrodita, entonces si Alon intercambia vida o revive con el árbol de la resurrección y se queda con uno de vida, igual se muere, porque con el sangrado y la quemadura lo terminan de rematar, y Alon solamente se purifica el turno que se convierte. Thanatos igual le apaga el cosmo legendario y ahora Thanatos renacido se ocupa infinitamente más que cuando Thanatos no tenía renacida y Alon podía mandar un poquito más. Así que para la RC de Alon que salga más rápido su cuerpo de Hades, o sea que tal vez él quiere que la renacida haga que Alon pueda convertirse más rápido en su forma demoníaca, algún daño extra, algún escudo más importante que lo haga tener más aguante, ya que sabemos que cuando Alon tira golpes con su espada, etc., gana escudo también, pero bueno, que tenga más escudo todavía. Eso es lo que Bella opina sobre Artemisa y sobre Alon, y yo concuerdo totalmente, conversamos bastante sobre esto y los puntos que él expone sobre Artemisa y sobre Alon, yo en cierta forma concuerdo también. Ahora, esto fue antes de la salida de la renacida de Artemisa. Ya tenemos la subrenacida que básicamente mejora el brillo, ahora le pone una resistencia de golpes, no sabemos cuántos golpes Artemisa aguanta con el brillo, tal vez sean cinco, como en cacería. Además de eso, ahora cuando pega su asistencia con el básico, le pega a tres unidades la misma cantidad de daño, así que el splash de elfo sangriento, por ejemplo, se va a hacer mucho mejor cada vez que pegue a un enemigo, le va a pegar a tres, la asistencia le va a pegar a tres, y a esos tres enemigos le va a poner elfo sangriento, eso es una cosa. Además, también muy bien. En cuanto al modo cazador, lo que vemos es que cuando un enemigo le pega a tus aliados, Artemisa va curando a tus unidades, y al parecer en orden de velocidad van curando primero a Artemisa, hacia la más rápida, luego al siguiente más rápido, y así sucesivamente. Y cuando ocupa su ataque y que hace daño real, dependiendo del daño acumulado que ha hicieron tus aliados, deja dormido al enemigo, y si no me equivoco, el contador que tiene el enemigo es de sueño profundo, así que eso está bien, porque el sueño profundo, la unidad no despierta si recibe daño, etcétera, como parecería con el sueño normal que, por ejemplo, Sorrento pone. Aunque bueno, Sorrento también tiene una probabilidad de dejar sueño profundo, aunque es una unidad no tan alta. Aquí asumo que la probabilidad de dejar dormido a alguien es de un 100%, lo cual también podría ser interesante en equipos de daño y pegar fuerte y incapacitar al enemigo. Y finalmente, su habilidad de retroceder el tiempo, que, bueno, no sabemos realmente lo que ocurre, al parecer cuando retrocede el tiempo, tus unidades aliadas reciben un efecto y todas las unidades enemigas reciben un efecto también. Hay que verlo en el servidor de prueba cuando lo anuncien y ahí podremos saber toda la habilidad inmediatamente. Pero, la RC le da más utilidad al brillo de lo que tiene, le da, yo creo que mucha más utilidad al modo cazador por ese ataque con sueño profundo que tiene y, bueno, retroceder en el tiempo que todavía no sabemos qué es. Después que saliera la RC de Artemisa, le volví a preguntar a Bella con estos cambios con los que ya sabemos de la RC, ¿soluciona algo sobre lo que mencionó en su primer mensaje? Y su respuesta fue pues sí, ahora hace más daño, ahora ella aguanta más. Si pega a tres, al mismo tiempo reparte más elfos para Shura y Suikyo de copa. Y con Alon los camas podría ir bien también para poder poner los contadores de rojo verdadero más rápido al atacar a tres enemigos inmediatamente. Yo, en realidad, a Artemisa no la veía fuera, fuera del meta, pero a veces corto el daño de brillo, con lo corto que es el daño de brillo, siento que ahora puede llegar más fácil a ese daño. Vamos a ver qué pasa con Artemisa, vamos a ver cuáles son los bonos que va a dar en el pabellón del tesoro, posiblemente más bono para daño cósmico, velocidad, ya todavía no tenemos la unidad RC de una doble S que de una velocidad absurda, ya tenemos unidades que dan vida absurda, ataque físico, ataque cósmico absurdo, Artemisa será la que te da un bono de velocidad absurda al punto de ser casi indispensable tener su RC en tu arsenal, señor Tencent, usted es diabólico, ya me imagino una, esa Artemisa de como se llama su renacida que el pabellón del tesoro te dé 10 puntos de velocidad para al tener todas las piezas activadas, ya lo veo, lo veo venir, lo veo venir, bueno muchachos, con eso ya terminamos aquí el video, dejo la pregunta planteada, cuál es tu opinión sobre Artemisa y Alo, gracias por ver el video, no olvides dejar like, suscríbete al canal y todo eso, cuídense, pasen un lindo día jueves, se acerca el fin de semana, nos vemos en la próxima chicos, chaito. Gracias por ver los videos del señor nomidor, ayuda a su canal comprando una membresía, como lo han hecho todas estas personas geniales que ves en pantalla, tan solo debes hacer clic en el botón unirte al lado del botón suscribirse, así ayudas al canal y disfrutas de sus beneficios, muchas gracias.